bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice combatir el miedo ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío el miedo forma parte de la experiencia humana pero también forma parte de ella vencerlo sabes que eres un ser espiritual atravesando una experiencia humana porque tienes un karma que transmutar y tienes que seguir este camino para alcanzar la plena conciencia y el despertar espiritual hoy te acompaño con mi luz y mi fuerza para combatir el miedo para luchar contra todos tus enemigos ya sean visibles o invisibles y para hacerte consciente de tu poder de protección y lucha son muchos los miedos que puedes experimentar a lo largo de tu experiencia humana pero hoy vengo a aconsejarte sobre aquellos que más te limitan para que puedas combatirlos y deshacer así las cristalizaciones mentales que estos te provocan estos te provocan mi espada se alza hoy contra tus miedos mi escudo te protege y mi alma te guarda debes saber que el miedo siempre es una consecuencia del ego tu espíritu sabe de sobra que el miedo que sientes no es real que no es más que una construcción mental auspiciada por el ego que te lleva a permanecer estático en una posición que no te beneficia en absoluto porque te hace vibrar en bajas frecuencias donde sólo vibra el mal amado mío posiblemente tuviste momentos de soledad en tu vida que no deseabas te sentiste abandonado y desamparado y eso te hizo desarrollar un miedo a la soledad bastante irracional y desproporcionado pero lo cierto es que a nivel espiritual los miedos que sienten vienen a decirte algo y estoy seguro de que hoy lo comprenderás y todo cobrarás más sentido para ti el miedo a la soledad te hace sentir que estás solo o que te vas a quedar solo que si no estás recibiendo atención constante de otras personas tu vida no tiene sentido sin embargo lo cierto es que el miedo a la soledad viene a pedirte que lo superes para llegar a una conclusión más elevada si te dispones a enfrentar cara a cara el miedo a la soledad comprobarás que lo que realmente tenías que aprender de él es que formas parte de la unidad del universo que nada en este mundo es aislado que nada está solo porque dios se haya en todos y cada uno de los corazones cuando te enfrentas al miedo a la soledad aprendes que tú eres un ser humano fuiste creado de la misma fuente creadora que por ejemplo yo que soy un arcángel así todos compartimos algo que nos une unos lazos invisibles que son los códigos universales todo el conocimiento del universo la esencia del mismo amado mío el miedo a la soledad no es en sí algo negativo es el choque emocional que necesitabas para tomar conciencia de la unidad con dios con los seres de luz y con toda la humanidad el miedo a la soledad es una llamada de atención a tu espíritu para que recuerdes eso que tu alma ya sabe eso que se encuentra codificado en tu interior y que ahora lo puedes te bloquear y es que eres uno con el universo este es el motivo por el que puedes invocar siempre la ayuda a la existencia de los seres de luz porque todo lo que hagamos por y para ti lo haremos también por y para nosotros por y para el plan divino quiero que tomes consciencia en este momento que el miedo a la soledad quería decir que eres uno con el universo de este modo el miedo a la soledad se disipará y sólo quedará el conocimiento la sabiduría divina y la certeza de tu unidad con dios somos muchos los seres de luz que estamos a tu servicio aun cuando nadie esté cerca de ti en este mundo físico que habitas en este momento nosotros estaremos ahí para ti tu ángel guardián forma también una parte intrínseca con tu ser y nunca jamás estarás solo desde el momento en el que fuiste concebido dios te bendijo con la compañía de tu ángel protector y desde ese momento siempre te acompañó en tu experiencia humana la soledad es también una invitación a la introspección y al viaje hacia tu interior es por eso que a veces es necesario que no te rodees de tantas personas para llegar a tu ser para que te conozcas a ti mismo y comprendas quién eres y cuál es el sentido de tu existencia así cuando tomes conciencia de tu unidad con el universo de que eres parte del todo y el todo es parte de ti cuando te hayas conocido y hayas viajado hacia tu interior las personas que aparezcan en tu vida lo harán para hacerte aún más feliz para compartir contigo buenas vibraciones y para aportarte cosas positivas amado mío dejarán de aparecer aquellas personas que te dañan y te hacen mal porque habrás aprendido la lección más valiosa sobre la unidad universal mi fuerza y mi luz te acompañan para calmar los miedos y aceptar lo que es en la vida todo está bien aunque aparentemente pienses que no amado mío todo está bien porque todo es como debe ser en cada momento de manera divina porque así se está manifestando y tiene un propósito que como ya sabes no siempre coincide con lo que tú quieres que sea todo es a su manera perfecto pero tus miedos a no aceptar la realidad es otro de esos tipos de miedos que debes controlar tu esfuerzo por no aceptar e ir en contra de la naturaleza de la naturaleza de la vida de los deseos del padre infinito y eterno no hace sino anclarte al pasado potenciar el sufrimiento y dirigir tu energía a la oscuridad allí donde sabes que vibran otras energías que para nada tienen que ver contigo donde no tienes nada que hacer aceptar que todo está bien te ayuda a fluir con lo que pasa a eliminar los miedos por querer cambiar las cosas de como ya son perderás también el miedo al futuro que tanto sufrimiento te causa y eliminarás de tu vida tanta negatividad que tus propios pensamientos te traen a ti amado mío otro miedo que has sentido a lo largo de tu vida en muchas ocasiones es el miedo a las carencias el miedo a las carencias te hace sentir que todo te va a faltar que no vas a contar con los recursos que necesitas para salir adelante para desarrollar tu vida de manera cómoda te hace sentir que te tienes que ocupar más de sobrevivir que de vivir este es el miedo que produce el ego sin embargo al igual ocurre con el miedo a la soledad puedes transmutar ese miedo y escuchar lo que tienes que aprender de él el miedo a las carencias te hace sentir en el fondo que no eres merecedor de todo lo bueno que los recursos se agotaron para ti sin embargo siendo consciente de la unidad del universo eres consciente también de la infinidad y la abundancia del mismo por lo tanto partiendo de la base de que el universo es infinito debes ser consciente de que no hay carencia para ti que la abundancia está a tu alcance porque tú mismo eres la abundancia ese es su estado natural por lo tanto conectar con la abundancia es una cuestión de toma de conciencia y de actitud son muchos los seres humanos que desconectan de la abundancia porque están en una posición de víctima se hacen ver a sí mismos como un pobre desvalido que nada tiene sin embargo si transmutas ese pensamiento por el de responsable te das cuenta de que tomas el poder la víctima nada puede hacer el responsable todo lo puede por eso desde la posición de responsable se llega a la abundancia se llega a la riqueza porque para llegar a ello hay que activar tu mente millonaria y una persona que está quieta sin hacer nada no la logrará activar jamás cuando has escuchado lo que el miedo a las carencias verdaderamente te quiere decir comprendes que el mensaje no es un mensaje de resignación sino un mensaje de lucha persigue tus sueños por lo tanto cuando eres consciente de que la abundancia es tu estado natural comienzas a alinearte con ella a ser coherente con ella a controlar tus pensamientos palabras y actos y a dirigirlos hacia la prosperidad y la abundancia así se activa tu mente millonaria y nada te falta estos miedos de los que te he hablado te pueden estar jugando una mala pasada en tu vida hoy quiero que te ocupes de ellos pero no lo vas a hacer solo te acompaño te inspiro luz y fuerza para que espada protectora cuenta con mi amor cuenta con que formo parte de ti y que siempre podrás invocar mi poder y solicitar mi asistencia eres muy valioso eres muy importante no te des por vencido yo confío en ti también amado mío probablemente tu mayor aprendizaje haya nacido de tu mayor error tu mayor crecimiento espiritual y personal de tu mayor dolor tu mayor fuerza de tu mayor obstáculo porque lo has superado a pesar del miedo o estás superándolo y así quizás hoy no lo entiendas pero lo que hoy te duele mañana será un gran aprendizaje pero que hoy te produce miedos también no sientas temor por tener miedos pero comprende que debes superarlos que debes combatirlos porque con miedos no podrás vivir plenamente amado mío no tengas miedo a las sombras porque desde las sombras desde ahí es desde donde nace la luz que eliminará todos tus miedos te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del arcángel hoy tu ángel te dice si la carga que lleva sobre tus hombros te resulta demasiado pesada pídeme que te ayude a cargarla que alivie el peso que se cierne sobre ti puedo ayudarte y lo hago pero cuando pides mi ayuda siempre es mucho más sencillo porque se abren mejor nuestros canales de comunicación y colaboración hoy te ayudo a que tomes conciencia de tus fortalezas y tus dones no escuches a los que te critican y tratan de hacerte de menos mensaje del arcángel gabriel el bloqueo físico y mental que experimentas se debe en gran medida a tu negatividad a fluir con el universo y con los cambios el miedo a lo desconocido te puede estar haciendo quedarte quieto pero debes comprender que el flujo universal es incesante y la mejor forma de vibrar en la armonía del universo es ser consciente de ese flujo de ese cambio y ser consciente también de que formas parte de él mensaje del arcángel miguel tu vida ha pasado por un cambio importante tu vida hoy no es la misma que hace años tú no eres el mismo por lo tanto debes comprender que hay cosas que tienen que cambiar y los cambios también son buenos porque son evolución y progreso deja el pasado atrás mira el presente y ocúpate de él nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto para la riqueza y abundancia con el arcángel uriel yo soy la prosperidad continuamente sostenida en el tiempo sin tiempo y sin limitaciones financieras ni espiritual gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar siempre que lo desees las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 3 3 3 3 3 la vieja energía se está limpiando nuevas y poderosas ondas energéticas están siendo enviadas al planeta desde el sol es tiempo de nuevos comienzos se abren miles de oportunidades di en voz alta yo soy la energía del cambio en mi vida para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí mantenerte alineado con el universo te permite recibir las bendiciones que estás deseando y manifestando a través de tus palabras actos y pensamientos expresar tu agradecimiento también es de gran ayuda y te hace conectar con la grandeza de lo infinito tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que no dudes en proyectar y manifestar tus deseos el universo aguarda expectante para concederte aquello con lo que te alineas porque estás en continuo movimiento las energías no cesan de renovarse y de fluir afirma conmigo este decreto divino para hoy conecto con dios y me lleno de su amor esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de dios romanos capítulo 8 versículo 19 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica son bendiciones que se abren paso a través del flujo universal para ti se acercan buenos tiempos y buenas experiencias buenas sensaciones y buenas compañías agradece el milagro que sucede para ti y las bendiciones que se encaminan hacia tu vida pues éstas marcarán un antes y un después recuerda que debes agradecer por lo adelantado y una vez que lleguen a tu vida y se materialicen también pues así te alineas con esas cosas en el universo y produce un efecto multiplicador también te dice tu ángel que hoy tendrás noticias nuevas de varios asuntos en tu vida estas noticias serán sobre asuntos de tu ámbito familiar pero también de tu ámbito personal confía en que estas noticias que llegan son para tu bien y que todo será positivo y bueno para ti toma conciencia hoy y conecta con tu libertad a veces te sientes preso pero debes saber que eso es sólo una construcción de tu mente tienes el poder de decidir simplemente debes pensar si estás dispuesto o no a pagar el precio que cada decisión conlleva toda decisión acarrea unas consecuencias y tú tienes el poder de decidir comienza a tomar pequeñas decisiones cada día para volver a tomar las riendas de tu vida no temas al error confía en ti siéntete libre de hablar de ser de expresarte y demostrarte tal y como eres también te dice tu ángel que los próximos días serán muy relajados para ti se avecinan tiempos de calma y estabilidad de hecho hoy te notas calmado y en paz esto es sólo el comienzo para una nueva etapa de calma y bienestar que se presenta en tu vida de manera maravillosa podrás restablecer tu salud física y mental renovar tus fuerzas y energías y ver las cosas desde una óptica diferente y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la intuición de las personas estas influencias te ayudarán a agudizar tu intuición a recibir señales y a que te comuniques incluso mejor con tu ángel hoy recibirás señales de tu ángel y podrás interpretarlas con mucha facilidad tu intuición se encuentra hoy muy agudizada y podrás obtener mucha información valiosa también te dice tu ángel que a veces te lamentas porque no estás recibiendo la atención que quiere de las personas que te rodean sin embargo deberías ver las cosas desde otro punto de vista porque es posible que si te estén prestando atención pero no de la forma exacta en la que tú deseabas dios te protege y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel miguel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel miguel y te dice y tú enfrentarás los miedos para aprender lo que realmente necesitas aprender déjame un comentario ya sabes que me encanta leerte también quería deciros que ayer leí un comentario en el que decía que se escuchaba un ruido de fondo en el audio quería deciros que es el ruido de mi perrita mi suelo de madera y cuando la perrita anda se escucha el sonido de la madera siempre cuando hago los vídeos está conmigo es muy viejita no me gusta dejarla encerrada cuando estoy haciendo los vídeos entonces es por eso que se escucha un ruidito de fondo como pero son las pisaditas de mi perra abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos esta mañana